El Pantera Está atacando Vamos a ir a una pausa También Villanueva ahora con la mano derecha Bien otra vez Ahora Villanueva Están en el centro del ring Pega Villanueva Hacia atrás iba el filipino Atacando con todo el de Tijuana Le está haciendo efecto ese golpe Acaba lo sorprende con la mano derecha A ver sale a atacar de nuevo el Pantera Ahora quiere Villanueva atacando con todo señores La candelita de parte del Pantera Nery De tú a tú ahora vamos a ver Sí, 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 una pelea Villanueva también con la derecha señores Cuidado que pegaba bien La izquierda Debe tomarlo con más calma Bien ahora trabajando el cuerpo Y luego al rojo del Pantera Nery Lo tiene en la esquina caliente Lo ataca, lo ataca, impara del combate Por la...